Antes de empezar el video te recuerdo que hoy es el Meet & Play, es un torneo de seguidores de los canales de Blood, Shadow, Breaker, Monstruo y yo, el cual puedes ir a ver en el enlace que te dejo en el comentario fijado y en la descripción, y pues nada, solo para decirte de que simplemente por el hecho de estar viendo la transmisión de Chosen Squad, puedes ganar códigos de Game Pass, monedas en la tienda Halo Infinite, así como un Funko y unos headsets de HyperX. Bueno, ahora estamos en la siguiente sección del mapa, ya avancé lo suficiente para matar a Tovarus y a Hyperius, de hecho como puedes ver ya nos desbloquearon todo esto, y vamos a empezar desde este punto donde aparecemos, y nos vamos a mover poco a poco, como puedes ver aquí ya está la Boa Lima bastante cerca, y lo que vamos a hacer es ir por nuestro primer coleccionable, algo que no había mencionado, si no me equivoco, es que en la parte inferior izquierda puedes llevar un progreso de todos los coleccionables que estás obteniendo, y pues así podrás ubicarte, y en caso de que se me vaya pasado grabar alguno, porque créeme, obtengo todos, pero en caso de que se me haya pasado uno, puedes simplemente dejarlo en los comentarios. Ahora, nuestro primer coleccionable se encuentra en esta parte del mapa, como puedes ver no está tan complicado, simplemente podemos llegar ahí con una Banshee de las que están más adelante. Lo que sigue es un audio Spartan, que se encuentra en la Boa Lima, y hablando de audios Spartan, nuestro siguiente coleccionable es otro audio, que se encuentra aquí bastante cerca, como puedes ver simplemente te vas por el lado derecho, y aquí va a estar en un árbol. Desde este punto vamos a dirigirnos un poco hacia lo que es este pequeño cañón. A mí me gusta siempre llamar ya las avispas, las Wasp, desde las Boas, es algo bastante chido, y que te recomiendo empezar a hacer, porque ya podemos empezar a llamar a estos vehículos. Puede que no encuentres muy fácil este coleccionable, pero es un casillo Spartan. Regresando a la Boa Lima, vamos a ir ahora por este núcleo Spartan, que se encuentra en esta estructura, y en lugar de seguir ese punto que dice que está por arriba, en realidad vamos a ir por abajo, ya que el núcleo Spartan se encuentra ahí. Lo que sigue es una torre de propaganda, se encuentra por el lado derecho de la Boa, como puedes ver ya nos desviamos un poquito más, y bueno, no hay mucho pierde, está aquí simplemente en esta esquina. Ahora, este núcleo Spartan se encuentra un poquito más adelante, como puedes ver en el mapa estoy más o menos en la cima de esta montaña, simplemente acércate y obténlo. Ahora, vamos a ir por el casillo Spartan, que se encuentra un poquito hacia la izquierda, este se encuentra por debajo de este puente, espero no haya problema, e ignores también mi falta de habilidad al manejar con la Banshee. Lo que sigue es este audio de la UNSC, se encuentra ahora en el lago, que está bastante cerca de donde estaba el colegio de habla anterior, es una pequeña isla, simplemente tómalo. Y en otra isla que está bastante cerca, que es ahora una isla flotante de estas, hay una calavera, simplemente acércate, estaciona de alguna manera tu vehículo, no pasa nada si se cae, aquí también hay una wasp, y esta calavera estará en el cadáver de un elite, lo estará tomando, así que simplemente quítasela. Estamos ahora en esta baliza, bastante cerca de donde estábamos anteriormente, para poder abrir esto, tienes que a fuerzas estar en esta misión, todos los audios de las balizas, solo se pueden obtener durante esta misión, así que simplemente, si estás siguiendo la guía, vas a encontrarlo. Ahora vamos a venir por este núcleo Spartan, como puedes ver, está muy cerca de la baliza, y si traes la wasp, así vas a llegar sin ningún problema, simplemente acércate a esta esquina y agarra el núcleo Spartan. Vamos a seguir moviéndonos con el wasp por diferentes zonas, y vamos ahora a obtener este casillo Spartan, igual no hay mucho pierde, como puedes ver, está muy cerca donde estaba el coleccionable anterior, y justo al lado de este casillo Spartan, de hecho hay un artefacto forerunner, una de estas estructuras, simplemente acércate y escaneala. Ahora acercándonos un poco más hacia la búa, vamos a colocar un punto más o menos por esta sección, y puedes ver ahí a la torre de propaganda, a mí me tomó unos cuantos tiros, pero simplemente destruila. Ahora estamos en la búa noviembre, es la búa que estaba más cerca de esta sección, y como puedes escuchar, hay un audio de la UNCC y está justo aquí al lado, así que simplemente obténlo. Moviéndonos un poco hacia la izquierda de este punto, de hecho aquí es donde matamos a uno de los objetivos de alto valor, simplemente te doy una vista aquí general de toda esta sección, aquí hay una torre de propaganda, así que destruila. Y moviéndonos igual un poco más hacia la izquierda, donde está este puente como de diferentes arcos, vamos a ver que ya el mapa nos muestra un núcleo Spartan, y vamos a ir por él, como puedes ver no está muy difícil, simplemente está aquí con varios cadáveres de Brutes. Lo que sigue ahora es un audio de la UNCC, y este se encuentra bastante cerca, te tienes que dejar caer aquí en esta parte del mapa, vas a ver que hay como un pequeño campamento, y si caes va a haber un marín muerto, y también un audio de la UNCC. Ignora mi muerte. Siguiendo de este lado, vamos a llegar a lo que es la puerta esta, en esta parte donde hay varios desterrados, simplemente acércate por más o menos esta montañita, y vas a encontrar otro audio de la UNCC, que está igual cerca de un francotirador. Y ahora más hacia la izquierda, donde estábamos, o mejor dicho, si ves el mapa hacia abajo, vamos a ir por un núcleo Spartan, que está en la cima de la montaña, entonces tienes que volar para poder llegar aquí, y pues nada. Desde este punto vamos a ir todavía más hacia el sur, como puedes ver ya bajé por completo, y aquí hay un castillo Spartan, me tuve que robar un Banshee porque me estuve en el Wasp, pero está bastante sencillo. Nuestra siguiente serie de coleccionables va a ser en la zona de desterrados, que pasamos por ahí, yo ya la limpie, simplemente como puedes ver estoy en esta parte, ahí hay un cañón hombre que nos lleva del otro lado, y aquí hay un audio de desterrados, justo dentro de este edificio. Y ahora tomando como referencia, este mismo audio que acabamos de desbloquear, vamos a salir y vamos a empezar a trepar estas montañas, y vamos a obtener un audio de la UNSC. Regresando al cañón hombre, este es el edificio donde estaba el audio de desterrados, vamos a cruzar del otro lado, y aquí vamos a encontrar un audio de desterrados. Y ahora al lado de este audio, simplemente vamos a seguir este camino, y vamos a encontrar un núcleo Spartan. Tomando como referencia a este núcleo Spartan, vamos a abrir el mapa táctico, y como puedes ver, nos marca ya que hay una armería, y puedes ver que está por arriba, entonces tenemos que salir, sigue estos túneles, y sigue el camino que voy a hacer, para poder llegar al casillero Spartan. Lo que sí ahora es un artefacto forerunner, este cuando te acercas a esta zona, te lo va a marcar el mapa, no hay mucho pierde, como puedes ver, estamos un poco más hacia el norte del casillero Spartan anterior, así que ya sabes, simplemente inspeccionalo. Ahora, para que no haya pierde, ahí está el artefacto forerunner, que acabamos de inspeccionar, yo estoy en esta parte del mapa, y aquí abajo, hay un audio de la UNSC, también hay un núcleo Spartan, vamos a ir primero por el núcleo Spartan, y te vas a dejar caer, y vas a ir directo, hacia donde están estas ruinas, y agarrar el núcleo Spartan. Ahora, yo logré sobrevivir, el núcleo Spartan está justo aquí, y como puedes ver, el audio de la UNSC empieza a escucharse, si sigues este pequeño túnel, esta cueva, vas a encontrarlo. Y ahora, estamos en una torre de propaganda, estamos en esta parte del mapa, para que no te me pierdas, los audio y núcleo Spartan estaban por allá, en este lado estaba el artefacto forerunner, y aquí está la torre de propaganda, no hay mucho pierde. Y ahora estamos exactamente en la misma zona, como puedes ver, ya estoy sobre la montaña, igual para que no te pierdas, la torre de propaganda está por allá, los artefactos están como por allá, y el cañón está ahí, así que simplemente ven por este lado, y encontrarás el castillo Spartan. Continuando con esto, nos estamos acercando un poco más a la baliza, y vamos a obtener lo que es otro núcleo Spartan. Para esto tenemos que ir por abajo, espero no haya mucho pierde, simplemente para que te ubiques, te voy a mostrar un poco esta zona. Siguiendo con la baliza, que son las misiones principales que tenemos que hacer, vamos a obtener este núcleo Spartan, que está en la parte de arriba, y después vamos a venir por abajo, y vamos a entrar a este edificio, para obtener otro audio de desterrados. Aquí yo ya llamé una wasp, como puedes ver estoy flotando, y de hecho aquí ya me marca que hay una calavera, entonces simplemente la marcamos, y podemos ver que está justo aquí arriba. Ten mucho cuidado, porque a mí se me cayó el wasp, te recomiendo estacionarte en la parte de abajo, y subir con el gancho, para evitar que tu wasp se muera. Y desde este mismo punto, como a mí se me murió el wasp, te voy a enseñar aquí más o menos donde es, intenté colocar una marca por aquí, a veces no se puede, pero el chiste es que vamos a ir hasta la parte más alta, de esta montaña, de esta parte del mapa, entonces yo aquí estoy usando el gancho, y pues nada, simplemente vete lo más arriba que puedas, y encontrarás un audio de la UNSC. Ya que completamos esa baliza, nos vamos a dirigir hacia el sur, como puedes ver aquí hay una torre propaganda, no hay pierde, se escucha sin ningún problema, y está en esta sección de esta montaña, así que ten cuidado, simplemente destruirla, y luego luego huye. Ahora vamos por este audio de la UNSC, se encuentra más o menos en esta sección, es un pequeño lago, y justo donde estamos en el mismo lago, vamos a encontrar una calavera, como puedes ver allá, es donde estaba el audio, estamos en esta parte del mapa, vamos a seguir el lago, hasta que se convierta en un río, y de ahí la cascada, y justo a mitad de la cascada, ya que nos dejamos caer hasta abajo, vamos a encontrar un pequeño edificio en la cascada, para poder tomar la calavera, este es un agujero muy muy pequeño, tienes que entrar agachado, así que simplemente como puedes ver, está en esta sección, espero no te me pierdas, y aquí está la calavera. Ahora vamos por una torre de propaganda, esta se encuentra más o menos en esta sección, yo aquí me acerqué con cuidado, cada vez que yo estoy en una boa, uso lo que es este Skewer Super HD, y ese nos ayuda a destruir bastante fácil, las torres de propaganda, y ahora ya estamos en la otra baliza, como puedes ver, está bastante bastante cerca, este núcleo Spartan, simplemente está por la parte de abajo y atrás, así que no hay mucho pierde, y ahora vamos a ir por otro audio desterrado, que este se encuentra igual, adentro del cuarto este, así que sin ningún problema, sigue este camino y encontrarás el audio, ahora este casillero Spartan, se encuentra en esta zona del mapa, como puedes ver, estamos más hacia el sur de la baliza, en esta sección que está aquí, te estoy mostrando más o menos donde estamos, la baliza se encuentra más o menos como por ese lado, así que nada, no hay mucho pierde. Lo que sí ahora es un audio de la UNSC, este se encuentra en una cueva, bastante cerca de donde estaba el casillero anterior, simplemente acércate, puedes ver que aquí hay una fogata, es una cuevita, un refugio. Ahora acabamos de limpiar la boa kilo, aquí ya llamé al wasp, pero eso no es lo importante, sino que como en todas las boas, aquí hay un audio de la UNSC. Ahora vamos a movernos un poco más, hacia el lado izquierdo donde estaba esa boa, aquí ya me jodieron el banshee, no hay mucho problema, en esta sección vamos a encontrar un audio de la UNSC. Ahora como puedes ver, ya me moví de ese lado, estoy un poco más hacia la izquierda, en esta sección, y aquí hay una torre de propaganda, la podemos destruir sin ningún problema. Lo que sigue ahora es una serie de coleccionables, que se encuentran en esta zona, que es el anexo este de los desterrados, simplemente yo voy a tomar un camino medio complicado, la verdad, tú puedes entrar por el túnel de la minería, y todo ese rollo, y puedes encontrar lo que es el audio, y el núcleo que te voy a mostrar ahora. Yo aquí simplemente, me forcé la entrada con el ground pound, para entrar aquí, e ignorar el elevador, pero pues nada, ahí está el audio, y si sigues este túnel, como puedes ver, vas a llegar a la entrada, puedes simplemente entrar por este lado, y agarrar el audio, no hay necesidad de hacer todo lo que yo hice anteriormente, pero esto más que nada, es para mostrarte, donde está el audio siguiente, de la UNSC, igual no hay mucho pierde. Ahora aquí no te me pierdas, yo crucé el otro lado, el audio de la UNSC, está más o menos por allá, donde estoy apuntando, vine corriendo por este lado, y como puedes ver, aquí hay una de estas, pues estructuras de los desterrados, y al lado de ella, justo afuerita, hay un núcleo espartano. Y ahora, desde este núcleo espartano, nos vamos a meter al edificio este, y adentro de él, va a haber, este, un audio desterrados. Ahora vamos a salir de ahí, nos vamos a mover un poco más, hacia la izquierda, como puedes ver, ya estoy más o menos, en esta sección del mapa, para que no te me pierdas, y aquí ya puedes escuchar, que está sonando un audio, está justo aquí. Aquí yo ya salí, de toda esa estructura, como puedes ver, estoy más o menos, por esta sección del mapa, estamos bastante cerca, de la Boa Kilo, y simplemente, vamos a ir por un casillero espartano, que se encuentra aquí. Ten cuidado, porque a veces está rodeado, de varios enemigos, pero pues nada, simplemente acércate, y pues, obténlo. En este mismo lago, o pantano, vamos a movernos, un poco más hacia la izquierda, como puedes ver, ahí está la armería, y yo estoy en esta sección, y aquí vamos a encontrar, un audio de la UNSC. Después, estamos en la Boa Juliet, aquí, ya sabes, hay un audio de la UNSC, y ya llamé a mi WASP, así que nada, sigamos con esto. Ahora aquí, yo ya tengo mi marcador sonando, como puedes ver, aquí hay una, armería de Spartan, un casil de Spartan, sin ningún problema, simplemente acércate, y tómalo. Estoy un poco más hacia el norte, como puedes ver, ahí había uno de los enemigos, de los minibuses, estoy flotando, más o menos, por esta sección, y lo que hay aquí, es una torre de propaganda, que se encuentra, del otro lado de esta montaña. igual, bastante cerca de ahí, hay un núcleo Spartan, como puedes ver, me volví más hacia la izquierda, y este núcleo Spartan, se encuentra, dentro de esta estructura, de esta nave, de la UNSC destruida, así que, ya sabes, no hay pierna. Y desde este mismo punto, vamos a volar, un poco más, hacia el izquierdo, y aquí, si no me equivoco, esto es un pelican, así que, simplemente, hay un audio, al lado de él. Desde este audio Spartan, vamos a aprovechar, que tenemos la Wasp, y vamos a volar, hacia arriba, lo más arriba que podamos, porque, en la cima de esta montaña, hay una torre de propaganda. Ahora, me moví un poco más, ya hacia el sur, como puedes ver, estamos en esta sección, en general, y lo que vamos a hacer, es obtener, un audio de la UNSC. Nuestro siguiente coleccionable, es un núcleo Spartan, este puede que sea, un poco acá, complicado de encontrar, porque hay varios desterrados, protegiéndolo, pero pues nada, simplemente, empieza a descender, y agárralo. Lo que si ahora, es un audio, este audio, se encuentra más o menos, por esta sección, no me dejó poner el marcador, pero simplemente, ubica la cascada, y en, a un lado de ella, va a estar ahí, este, es la única referencia, que te puedo dar, ubica la cascada, y encontrarse el audio. nuestro siguiente audio, es en la BOA Hotel, que está aquí arriba, no hay problema, aquí puedes ver, que está el audio, de la UNSC, y ahora, ya pedí mi, mi WASP, vamos a dirigirnos, más o menos, hacia esta sección, este, aquí hay, si no me equivoco, una torre de propaganda, no hay mucho problema, simplemente, acércate y destruila. El siguiente audio, se encuentra, en esta pequeña isla, voy a colocar, el marcador, aquí, porque es, en la parte más baja, de la isla, donde se encuentra, entonces, simplemente, continúa, y empieza, a descender. Nuestros siguientes, coleccionables, están, al lado izquierdo, de esa isla, aquí, donde está, la siguiente baliza, hay un núcleo, espartam, justo, en esta sección, y ahora, como en todas, las balizas anteriores, vamos a entrar, y vamos a obtener, un audio de esterrados, dentro de ella, moviéndonos, un poco más, lejos, de donde estaba, esa baliza, más hacia el norte, vamos a encontrar, un casillero espartam, y justo, al lado, de este casillero espartam, si nos giramos, vamos a ver, que aquí está, lo que es, esta torre de propaganda, más hacia el norte, vamos a encontrar, un núcleo espartam, como puedes ver, aquí ya lo marcó, el mapa, no hay mucho pierde, nada más que este, igual se encuentra, dentro de una cueva subterránea, así que sigue este camino, no hay mucho pierde, aquí, aquí saliendo, de todo este lado, ya nos movimos, un poco más, hacia el sur, de la búa hotel, aquí es donde matamos, a otro objetivo, de estos minivoces, y aquí vamos a encontrar, un audio de la UNSC, aquí avance, igual, un poquito más, hacia el norte, como puedes ver, aquí ya está, este casillero espartam, este igual, no tiene mucho pierde, nada más que a veces, llegan varios enemigos, así que ten cuidado, y justo enfrente, de este casillero espartam, hay un artefacto forerunner, aquí en el lago, simplemente inspeccionalo, lo que sigue ahora, es una torre de propaganda, como puedes ver, ahí está, el artefacto forerunner anterior, yo estoy flotando, en esta sección, y simplemente acércate, y destruye la torre de propaganda, y justo donde destruimos, esta torre de propaganda, vamos a movernos, un poquito más, siguiendo lo que es, la orilla de esta isla, o de esta parte del anillo, y vamos a encontrar, otra torre de propaganda, un poquito más, hacia lo que es, la izquierda del mapa, ahora si, ya completamos, todos los coleccionables, de esta isla, tenemos que entrar, a esta estructura, como puedes ver, ya solo me falta, una calavera, y dos audios, de la UNSC, en este punto, ya debemos estar tablas, así que vamos a activar esto, ya que pues, descubrimos todas las balizas, y vamos a poder entrar aquí, y entrar a la siguiente misión, y ya, si entras a la siguiente misión, y avanzas, va a llegar un punto, en el que vas a encontrar, esta cinemática, como puedes ver, hay varios hologramas, hay un anillo gigante, ahí holográfico, como puedes ver, abajo a la izquierda, todavía nos están faltando, los audios, pero pues más o menos, para que te ubiques, en esta sección, estamos igual, en la misma parte del anillo, y una vez activamos, este interruptor, vamos a esperar un poco, y vamos a ver, que en la ventana, en la pantalla, va a empezar a aparecer, ahí, una leyenda, que dice, este, aislando, y ahí, no sé qué tanto, rollo, cuando salga esa pantalla, puedes ver, que ya aumentó, nuestro contador de audios, así que ahí es donde, el juego automáticamente, te desbloquea, o el siguiente audio, y ahora, en esta misma sección, no importa por donde, vayas, o el orden en que lo hagas, simplemente, ven por la parte de en medio, y vas a irte, por el lado izquierdo, y aquí va a haber, un audio de la UNSC, y con esto, ya completamos, todos los audios, de toda lo que es, esta parte de la isla, finalmente, para completar, todos los coleccionables, de toda esta zona, que nada más nos falta, un cráneo, vamos a venir, por este lado, en la siguiente misión, vamos a estar ya, bastante avanzados, y vas a ver, que hay una serie, como de paneles, estos que te matan, que están moviendo, varios de estos prismas, hexagonales, tú simplemente, usa el gancho, para subir, por esta sección, no hay mucho pierde, de esta zona, simplemente vas a llegar, a ella jugando normalmente, y como puedes ver, aquí arriba, hay un cuarto, y dentro de este cuarto, voilà, encontramos la calavera, espero que esta guía, te esté sirviendo, ya nada más nos falta, la última sección, este vídeo, fueron más de 80 coleccionables, fue bastante rápido, a pesar de ser 80, y pues nada, muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas, y nos veremos, en la próxima.